hola chicas qué tal cómo están espero se encuentren súper súper bien sean bienvenidas a un nuevo vídeo yo estoy por aquí en mi patio estoy estaba poniendo a llenar el tanque porque ayer lo vacié intenté lavarlo pero como siempre queda residuo en el fondo entonces esperé que saliera el agua sucia y se me olvidó por completo o me hice la que se me olvidaba mejor dicho y ahorita que me fui a lavar la cara el tanque estaba vacío y cómo puede ser posible este suceso también me olvidó llenar el tanque porque se llega a ir el agua y quedó sin agua acá en el área del lavadero entonces ya lo terminé de sacar el agua le eché un poquito de cloro y yo luego le he hecho un chorrito de cloro para que los sacudos no se posen ahí y me ha funcionado súper bien porque antes se llenaba mucho mucho de sacudos me habían dicho que le echara pastillas de cloro pero no le es que solamente un chorrito y me funciona súper esta es la escoba que yo uso para limpiar el tanque porque no le voy a meter la escoba del piso al tanque luego uno agarra desagua se cepilla y no 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 esta es la escoba especial para el tanque y ahorita tengo que acomodar despensa ayer compré compré un poquito de despensa y no he acomodado entonces también tengo el patio un poquito desordenado pero eso no les voy a mostrar y voy a ver qué más les les creo en este vídeo del día de hoy bueno gorgia estamos aquí organizando la comida ok estos ayudantes que yo tengo no colaboran pura broma pura tomadera del pelo no 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 son serios manos esta harina yo estaba comprando harina de choclo de la de harina pan esta marca es arepa y es súper buena es mucho más económica y sabe igual incluso creo que sabe mejor pruebe, 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 es arepa, arepa y la de harina pan esta marca, a ver la de harina pan esta marca es como un poquito más en el vídeo pasado o antepasado ya no me acuerdo en donde compré la vajilla pues para resumirles les dije que acá donde guardo mi losa, mi vajilla tenía que comprar un paquetico de vasos y que lo iba a comprar cuando, un paquete de vasos, no un juego de vasos, que lo iba a comprar cuando fuera al ARA y el día fue ayer, ayer compré lo que acaban de ver que guardé ahí en la despensa y me aproveché y me compré estos vasos estos son cuatro vasos, valen 10 mil pesos, salen a 2 mil 500 cada uno y son los que voy a estar colocando aquí porque yo solo tengo dos vasos, este que si se cae tipo 12, una de la noche despierta medio Colombia y este otro, ni siquiera lo veo, este que está viejo, horrible, acabado y pues ya uno tiene que como les digo tratar de mejorar, eso da vergüenza, da pena entonces nada, voy a sacar estos de acá y voy a colocar los vasos nuevos y ahora sí, así queda la vajilla con los cuatro vasitos, ustedes dirán pero porque no los lavaste, bueno porque la fiebre me está matando y quiero ponerlos así, ya cuando los vaya a usar los lavos, ya no se afanen por eso, miren ahora sí se ve un poquito presentable como les digo los otros vasos ya no van acá y estos, estos que son los otros de café y eso, pues tampoco los voy a botar porque siguen estando buenos, no sé si los colocaré por acá o los colocaré por allá debajo, igualmente ahí van cumpliendo su función y también sirven, así que así la voy a dejar bueno y después de haber hecho el descubrimiento de la pastilla que me tengo que tomar diariamente me tocó tomármela porque era imposible evitarlo, es que es muy fea y yo no sé si es que a propósito mi cerebro hace que se me olvide porque es que es muy fea, aquí estoy limpiando estos mesones que eso hace parte de mi rutina diaria de todos los días porque como estoy pues ya saben en todo el orillo de la avenida cae demasiada tierra aquí sobre esta mesa, sobre el tanque y esto prácticamente no se los muestro pero sí, hace parte de mi rutina diaria por allá medio le eché una limpiadita a esas cositas, como siempre se acumula mucha tierra por ahí y por acá pues ya acomodé lo que son algunas cositas de limpieza ya, aquí otras cosas de limpieza aquí lo que es la despensa que me gusta guardarla así para que no lo pisen los animales por aquí pongo lo que es esta toalla absorbente, ese papel aluminio y ese otro papel para envolver alimentos que compré ayer en el Ara esto se queda así y por acá en el horno guardo lo que son las pepas de estas señoritas que esta vez decidí comprar así porque he venido comprando de a poco pero pues es muy cansón de estar comprando así les guardo aquí las pepitas de ellas por acá le busqué oficio a mi esposo, le dije que me ayudara a buscar un taladro el vecino nos prestó este taladro para hacer bien los huequitos aquí donde va la puntilla de la cortina porque yo las coloqué con puntillas normalmente y se caen entonces miren necesitamos colocar un chazo con un tornillo para que así ya no se salga y colocar las cortinitas que tanta falta me hacen porque eso así sin cortina se ve muy feo chicas y como vieron mi esposo me estuvo ayudando aquí a colocar los tornillos nuevamente para colocar la cortina de la cocina porque ustedes han visto aquí bajo el mesor lleva una cortinita pero los tornillos o sea los tornillos no encajaban muy bien y siempre se caía, se caía, se caía y eso se ve muy feo así incluso para las que no saben las cortinas las hice yo con mi mamá las hice a mano entonces ahorita mi esposo me estaba ayudando pero tengo que limpiar el reguero que quedó de la tierrilla que va saliendo con el taladro y voy a estar colocando la cortina como forma de pago por haberme ayudado a colocar los chazos pues el señor esposo me pidió que le hiciera un chocolisto porque quedó deshidratado el pobre entonces estoy haciendo un chocolisto para tomar y ponerme yo a colocar la cortina me voy a tomar este chocolisto porque ahorita me toca como les dije poner las cortinas pero tengo que limpiar porque ustedes vieron que acomodé la despensa ahí abajo en toda la esquinita me tocó sacar todo eso y volver a limpiar o sea tengo que limpiar y colocar todo nuevamente entonces acomodar para desacomodar para después volver a acomodar definitivamente el oficio de uno no se acaba nunca oigan también quería hacer unas arepitas mentira unas empanaditas y la levadura que tenía no servía porque tenía como mucho tiempo ahí la levadura es bastante delicada no servía entonces mandé a comprar y está cerrado voy a ver si el señor abre ahorita porque quiero bueno si me sale si logro comprar la levadura le subo aquí en este mismo videito y las empanaditas que quedan bien buenas porque ya yo las he preparado pero no sé de qué procede en este video como les digo me tomo esto y me voy y me pongo a colgar las cortinas y ya les muestro el resultado como quede ya aquí quedó puesta la cortina se ve horrible se ve arrugada pero bueno pues no la voy a estar planchando la otra vez la planché hoy me urgía colocarla así ya era necesario y de este lado solamente pude colocar esta porque esta que va aquí no encuentro el pedacito de esta cuestión que va de acá a acá entonces cuando lo encuentre la termino de colocar mirenla aquí la tengo en la mano y luego la niña pues consiguió levadura ya aquí la tengo activada se la agregué a la harina hay menos de un kilo de harina luego le agregué una cucharadita de sal y le agregué el resto de la guapanela que es el endulzante de esta mezcla para no agregarle azúcar luego le di punto con la mano la dejé reposar y formé unas bolitas así y luego voy cogiendo cada bolita de esas y le voy dando su forma con las manos de esta manera y le agrego una cucharadita de queso rallado o así desmenuzado con la mano creo que desmenuzado queda mejor pero este queso no me servía con el queso es criollo queda súper mejor aquí le terminé de dar forma con esta tapita pero pues no es necesario que queden perfectas si se les hace difícil darle la forma con la mano pues estiran la masa primero con la mano y luego con un rodillo yo en este caso como rodillo uso un pedazo de tubo de PVC que lo tengo especial para esto y vuelvo y agrego la cucharada de queso y la cierro muy bien solo que hay que cerrarla y dejarlas reposar porque ellas tienden como a reventarse y se empieza a salir el queso luego en una cantidad suficiente de aceite no tan caliente ni tan poco frío voy a agregar las empanaditas chicas finalmente estuvieron las empanaditas aquí las tengo miren no son para nada prolijas no quedan derechitas porque la verdad a quien le importa si quedan derechas o no acaso nos las vamos a comer enteras para como se van a volver que pena que diga eso pero es la verdad miren que belleza un ramo de empanadas que prefieren ustedes un ramo de flores un ramo de empanadas yo con el hambre que tengo sin duda les diría que un ramo de empanadas aunque a veces soy medio romántica pero nada básicamente hasta aquí les dejo este videito ya me comí una y están buenísimas buenísimas, buenísimas no les dejo recetas solamente traté de explicarles un poquito ahí porque como que me cuesta un poco el caso de la amasada de la harina de trigo pero pues hago el deber hago el deber y si que quedan buenísimas miren, 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 miren nada más la pinta la pinta que tienen estas empanaditas entonces si quieren de verdad la receta esta es una receta de un canal que se llama cocinando para vender de acá de Colombia las encuentran en TikTok entonces creo que ellas les pueden explicar un poquito mejor y si desean que yo les explique pues sencillo déjenmelo saber queridas déjenmelo saber que yo con gusto les grabaré la receta no siendo más yo las dejo estas empanaditas son para mi esposo para mi hija y para mi porque estamos solitos mi sobrino no está entonces no le vayan a decir que comimos empanadas el día que vea mi video se va a dar cuenta va a decir tía, espero que yo me fuera para hacer empanadas pero bueno yo me las arreglo con él no siendo más yo las dejo hasta aquí este videíto chao, chao me voy a comer buen provecho ustedes y van a comer también gracias 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 Gracias.